Nada Nada nuevo Nada nuevo bajo el sol 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 ¿De qué te sirve soñar tanto? Haciendo el tonto metido en tu rato Lo que tus sueños ya fue soñado Y del picho al hecho tu cuarto es estrecho Estás pensando en llegar de un salto Te estás cogiendo demasiado El hilo negro ya fue intentado Que un día de sol no vas superando Ser diferente Por consiguiente Por consiguiente No busques exotismo Busquen dualidad El punto medio no está siempre en la mitad Nada nuevo bajo el sol 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 Estás a punto de Estás a punto de Darme a cabo En el futuro quizá en pasado Y no por ser terrenal Termines en tierra Ser diferente no es necesariamente ser o dignidad Por lo consiguiente no busques el sexismo, busquen mi guarida El futuro de la vida siempre es la mitad Nada nuevo bajo el sol 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 Nada nuevo bajo el sol